En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una muchedumbre, y Él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo no puede ser mi discípulo, y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo, Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey va a combatir otro rey? ¿No se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. El día 8 de septiembre, la iglesia celebra la Natividad de la Santísima Virgen. Una fiesta muy hermosa porque es la misma madre de Jesús, diríamos, en su cumpleaños. Está puesta en este día. Y le damos gracias a Dios por ese regalo de la vida de esa gran mujer que nos trajo al Salvador. Sin embargo, como es domingo, pues la liturgia se enfoca en el domingo. Que siempre, todos los domingos en la iglesia celebramos la resurrección de Cristo y no hay misterio más grande que ese. Entonces, pues solamente mencionar ahorita la Natividad y que nos encomendemos a nuestra Madre Santísima todos nuestros días y que ella nos acompañe. Y pues le pedimos también su compañía, también para esta pequeña reflexión. Hoy el Evangelio nos trae ese episodio en que Jesús ve que hay una muchedumbre con Él. Lo seguía mucha gente. Mucha gente lo escuchaba, les agradaba escuchar su mensaje. Lo veían sanar a sus enfermos. Imagínate la popularidad que Jesús tenía, el agrado con el que lo veían. Pero atención a esto, Jesús no se deja engañar por la multitud. Dice, sí, hay mucha gente, estoy muy contento. Jesús ve a la muchedumbre y les dice a los apóstoles, si alguno quiere seguirme y no me prefiere por encima de su padre, de su madre, de su esposa, de sus hijos, por encima de sí mismo, no puede ser mi discípulo. Es decir, de toda la gente que admira a Jesús, no todos pueden ser sus discípulos. ¿Por qué? Porque lo que Jesús busca no es una gran popularidad. Ahorita con las redes sociales, ¿qué es lo que hace mucha gente? Buscan likes, me agrada. En el Facebook hace algún tiempo le pusieron también, ya no nada más el like, me gusta, sino me encanta o me enoja, me entristece. Entonces, cuando la gente ve esos likes, ese corazoncito, dice, ah, mira cuánta gente interactuó. Siente que es algo popular. O, por ejemplo, hace poco un joven de un país de Europa que dicen que es el youtuber más famoso, llegó a no sé cuántos millones y Facebook le hizo un reconocimiento. Qué bueno. Jesús no busca eso. Jesús no busca popularidad. Jesús busca compromiso con él. De manera que, atención a esto, muchas personas admiran a Jesús. Muchas personas dicen, yo lo reconozco como Dios, pero no todos están dispuestos a seguirlo por encima de sí mismo, de su familia, por encima de todo. Jesús tiene que estar por encima de todo. Jesús no admite un segundo lugar. Jesús no admite solamente, te admiro, Señor. Jesús no busca admiradores. Jesús no busca fans. Jesús no busca seguidores en ese sentido de las redes sociales. Jesús busca quien lo ponga en primer lugar y quiera hacer todo lo que él dice. ¿Te fijas que no es lo mismo? No es lo mismo. Entonces, por eso Jesús dice, a mí me tienes que preferir. Como decía alguien, Jesús no pide mucho. Jesús lo pide todo. Entonces, dice Jesús, tienes que preferirme por encima de tu padre y de tu madre. Yo creo que aquí está la razón de la escasez de vocaciones sacerdotales y religiosas. Porque muchos no quieren renunciar. Dicen, yo sí sería sacerdote, pero... Yo sí sería religioso, pero... Yo sí quisiera dar mi ayuda para que la iglesia construya, pero... Cuando me gane la lotería. Este tipo de afirmaciones. Porque estamos poniendo por encima de la causa algo propio. Y entonces dice el Señor, esos no pueden ser mis discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús dice, ponte a calcular. Y entonces nos da el ejemplo del que va a construir una torre y tiene que saber cuánto material se requiere adquirirlo para construirla. Porque si no, se van a burlar de él. O el que va a combatir con una cantidad de soldados y le vienen con dos soldados por cada uno de los que él tiene. Dice Jesús, vas a terminar negociando. Y negociar, ¿qué quiere decir? Te cedo estos terrenos, te cedo estas cosas. Va a terminar cediendo en algo. Entonces dice el Señor, calcula bien. ¿Quieres seguirme? Entonces, tienes que dejar esto. Tú ya sabes las condiciones para seguirme. Entonces, ¿qué estoy dispuesto a hacer? Porque a veces no dejamos ni nuestras comodidades. Decimos, hace mucho calor, no voy a ir a misa. Está lloviendo, no voy a ir a misa. Con esas pequeñeces nos detenemos. Imagínate para la vida cristiana, no querer renunciar a algo que me estorba, un vicio, una mala costumbre, un apego, algo. Y decimos, y quiero seguir al Señor. No puedes ser mi discípulo, dice Jesús, si tienes esos apegos por encima de mí, porque no quieres hacer lo que yo te digo. No puedes. Entonces, dice el Señor de ustedes, el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Porque todas las riquezas no valen al lado de la riqueza mayor, como decía el Evangelio la vez pasada, de la perla de gran valor, del gran tesoro escondido en el campo, que es Cristo. Vale la pena. No tengas miedo a renunciar. No tengas miedo a desapegarte de ese apego que a lo mejor no está bien, de una cosa, de una diversión, de una persona, que tú sabes que no es lícito, que no es correcto. No tengas miedo a la vocación sacerdotal. No tengas miedo a la vocación religiosa. No tengas miedo a dejar porque Cristo, lo que Él te va a dar es mucho más valioso, que Dios nos conceda esa capacidad de renuncia y de cargar nuestra cruz para seguirlo a Él. Porque seguir a Cristo no vale mucho, lo vale todo. Él es esa perla de gran valor por el que vale la pena dejarlo todo para seguirlo. Entonces, seremos discípulos del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo.